Hola a todos y a todas, bienvenidos a esta parte del curso que tiene que ver con la documentación del proceso. Espero que os esté siendo muy interesante y muy útil todo lo que estáis aprendiendo, estudiando. En este caso vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con la documentación del proceso, la documentación del proceso de prototipado, pero también la documentación del propio laboratorio en sí. Entonces, bueno, un poco la importancia de la documentación en un laboratorio ciudadano viene dada porque todo lo que tratamos de hacer, lo tratamos de hacer basado en el valor de lo abierto y de la cultura libre. Entonces siempre vamos a tratar de que todos los productos que vayamos desarrollando, todos los prototipos que vayamos desarrollando, irlos documentando para precisamente que queden abiertos y que otras personas en otros lugares, en otros sitios puedan replicar estos prototipos y puedan aprender de todo el trabajo que hemos hecho. La idea entonces es sobre todo esto, que podamos atestiguar lo que ha pasado, pero que también podamos permitir que otras personas repliquen el prototipo. Y hago la diferencia entre una cosa y otra porque una cosa es el dar cuenta de lo que ha ocurrido durante el laboratorio ciudadano y otra muy distinta es hacer que eso que ha ocurrido lo pueda replicar otra persona en otro lugar muy lejos o distinto al nuestro, lo pueda replicar y lo pueda adaptar a su contexto en concreto. Entonces, bueno, vamos a ver un poco cuál es la diferencia entre estas cosas y la importancia de hacerlo. Para documentar, es importante tener en cuenta qué vamos a documentar. O sea, cuando estamos en un laboratorio ciudadano ocurren muchísimas cosas y cuando estamos prototipando colaborativamente pues estamos junto a muchas personas muy diferentes a nosotros en muchos casos y entonces pueden ir ocurriendo distintas cosas y no todo es tan importante para la documentación. Esto hay que tenerlo claro porque de poderse documentaríamos todo y entonces sería una tarea muy, muy, muy ardua que no nos llevaría a ningún lado y que al final dejaríamos de hacer. Entonces, la idea es tener claro qué es lo que queremos documentar, para qué lo queremos documentar y cómo lo vamos a documentar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a documentar? Cuando estamos en un proceso de prototipado, en un proceso colaborativo, siempre ocurren cuestiones o siempre está bien visibilizar cuestiones que tienen que ver con hechos concretos, ¿no? Con aquello que es funcional y que va a permitir a otras personas replicar nuestros prototipos. Pero también hay una parte afectiva, hay una parte que tiene que ver con ese proceso que se ha ido desarrollando, ese encuentro, esa convivencia que se ha ido desarrollando entre las personas que están trabajando en el prototipo y que es muy importante porque es lo que va a marcar la diferencia entre un prototipo u otro. Tengamos en cuenta que en un laboratorio ciudadano reunimos a personas muy distintas, pero sobre todo hace que el reunir a esas personas alrededor de un prototipo sea muy único en ese momento y sea muy único ese prototipo porque nunca más se van a encontrar esas mismas personas en esa misma condición. Entonces, eso, ese encuentro concreto y situado va a marcar mucho por qué el prototipo es de una forma y no es de otra. De ahí la importancia de visibilizar no solamente los hechos concretos del prototipo, es decir, en qué consiste el prototipo, qué materiales se han utilizado, qué personas han estado participando, cuánto tiempo le hemos dedicado, en qué parte se compone el prototipo, todo eso son los hechos, las cuestiones concretas, objetivas. Pero luego también hay una serie de cuestiones que tienen que ver con desencuentros, que tienen que ver con conflictos, que tienen que ver con por qué hemos tomado una decisión determinada en un momento determinado y no otra, que tiene que ver con la afectividad, con la parte afectiva del colectivo que está prototipando en el laboratorio ciudadano. Entonces, estas dos partes son importantes, que las tengamos en cuenta a la hora de documentar. ¿Cómo vamos a documentar? Pues en una documentación lo que trataríamos sobre todo de tener en cuenta son dos cuestiones. Uno, o dos objetivos, mejor dicho. El primer objetivo es documentar para hacer replicable los prototipos. Y el segundo es documentar para mostrar, para visibilizar cuáles han sido los aprendizajes y cuál ha sido ese proceso de prototipado. Vámonos primero con documentar para replicar, ¿no? Para permitir que... para hacer replicable los prototipos. Entonces, para hacer posible la replicabilidad de los prototipos lo que es necesario es que quienes reciban nuestra documentación entiendan bien cuáles son los pasos, cuál es el proceso necesario para llevar a cabo ese prototipo. Y ese ejercicio, cuando estamos haciendo la documentación, no es un ejercicio memorístico. No digo que no parta de una memoria de lo que ha ocurrido, ¿no? A lo largo del proceso de prototipado. Parte de una memoria. Pero hay que escribir la documentación como si fuera una receta. De tal forma que quien la reciba la entienda no como algo que ha hecho alguien, sino como algo que tiene que hacer él. ¿Bien? Este clic es importante tenerlo en cuenta porque es lo que va a determinar la forma en la que yo voy a escribir la documentación. Y sobre todo los cuidados que voy a tener que crear alrededor de la documentación para que quien la recibe pueda, como digo, replicar ese prototipo en condiciones. Entonces, en una receta, normalmente lo que tratamos de visibilizar son, para empezar, cuáles son los materiales o los ingredientes necesarios para hacer nuestro prototipo. Entonces, es necesario que esta receta técnica sea muy clara y muy concisa, con un lenguaje muy claro que todo el mundo pueda entender, de cuáles han sido los materiales o los recursos necesarios para crear ese prototipo. Por otro lado, también va a ser necesario crear consejos porque cuando estamos haciendo un prototipo siempre hay algunos consejos porque hemos, nosotros hemos ya transitado por una serie de caminos que nos han llevado a errores, que nos han llevado a confusiones, ¿no? Entonces, el poder adelantarle a las personas que van a replicar el prototipo, cuáles han sido esos caminos y cómo ellos pueden encontrar atajos o cómo pueden encontrar formas de sobrellevarlo, es necesario también. Entonces, digamos que esa receta debería llevar los ingredientes, consejos y, por supuesto, los pasos necesarios para hacer el prototipo, para replicar el prototipo. Esos pasos, pues, son como en una receta, ¿no? Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, de tal forma muy sencillo que todo el mundo lo pueda entender y que quien recibe esa receta, esa documentación pueda rápidamente replicar el prototipo y entender en qué situación o entender de qué forma en el contexto en el que lo está haciendo necesita adaptaciones, ¿vale? Entonces, la documentación a través de la receta es importante para agilizar ese primer trabajo que tiene que hacer otro equipo en otro contexto muy distinto con otras personas, con otros conocimientos y otras experiencias para rápidamente replicarlo y poder adaptarlo a otro contexto. Esto es por un lado. Por otro lado, como decíamos, el segundo objetivo de la documentación sería el hacer visible el proceso y el hacer visible los aprendizajes que el equipo ha tenido. Entonces, aquí ya podemos extendernos un poco más en la documentación y hay muchas formas de hacerlo. En el documento que apuntamos a este vídeo os dejo varias herramientas que son muy útiles para poder hacerlo, pero por supuesto tenemos que visibilizar cuál ha sido ese proceso y cuáles han sido esos momentos de aprendizaje. Entonces, entendemos que el aprendizaje se lleva a cabo cuando ha habido un conflicto, cuando ha habido un momento en el que se ha externalizado el prototipo. Es decir, que hemos invitado a alguien de fuera, un mentor, un mediador, alguien del laboratorio o de fuera del laboratorio que ha venido y nos ha dado algún consejo, alguna ayuda, algún apoyo para entender mejor nuestro prototipo. Momentos de conflicto, como digo, como digo, de confusión, bifurcaciones que ha habido, un montón de situaciones que tienen que ver con esta parte que hablábamos antes, afectiva, ¿no? En el que afectamos y nos dejamos afectar por el entorno y por nuestros compañeros en comentarios que hayan podido tener o en discusiones que hayamos podido tener alrededor de un problema y que después de esa discusión o de ese conflicto hemos solucionado el problema. Entonces, estos momentos los podríamos marcar como hitos de aprendizaje, ¿no? Y en base a estos momentos en los que el desarrollo del prototipo ha encontrado un cambio de ruta, una bifurcación hacia otro lugar, esos momentos es muy necesario marcarlos y documentarlos. ¿Por qué? Porque es a través del seguimiento de esos hitos, cuando luego terminemos la documentación podemos generar un mapa de hitos en el que, marcando claramente cuáles han sido esos momentos de aprendizaje, quien recibe la documentación puede entender mejor por qué el prototipo es de una forma y no de otra. Es decir, por qué el prototipo tiene las características concretas que tiene, ¿no? Que se han llevado a cabo y no otras debido al propio trabajo colaborativo del equipo que ha estado prototipando, ¿no? Entonces, identificarlo hace visible esos aprendizajes y a quienes reciben la documentación da claridad de por qué el prototipo es de una forma y no de otra, ¿no? Entonces, estas dos partes o estos dos objetivos serían muy necesarios que lo tuvieran todas las documentaciones. Por supuesto, luego se puede agregar todo lo que queramos, ¿no? Y si se quiere hacer relatogramas, si se quiere hacer cuadernos de campo, una relatoría, una cuestión más etnográfica, una cuestión más periodística, más historiográfica, digamos que todo eso suma, no hace peor la documentación. Pero sí es importante que la documentación haya dos cuestiones muy claras. El hacer posible la replicabilidad de los prototipos y el dar fe y el visibilizar cuál ha sido ese proceso de aprendizaje del equipo, ¿no? Que haga entender mejor por qué el prototipo tiene las características que tiene en concreto. Digamos que estos dos son los objetivos principales. Luego, es importante también tener en cuenta que el laboratorio también hay que documentarlo, no solamente los equipos que están prototipando, sino también los propios coordinadores del laboratorio. Es bueno que puedan documentar su laboratorio ciudadano. La fórmula es muy parecida a la que utilizaríamos para documentar un prototipo porque, finalmente, un laboratorio ciudadano también se puede convertir en un prototipo en sí mismo. Entonces, nuevamente, los objetivos serían los mismos. ¿Cómo podemos hacer replicable el laboratorio como otras personas en otros lugares, en otras bibliotecas? ¿Pueden replicar el laboratorio que hemos hecho nosotros y nosotras? Y también, ¿cómo podemos mostrar cuáles han sido los aprendizajes y cuál ha sido el proceso para poder llevar a cabo este laboratorio ciudadano que hemos hecho? ¿Quién documenta? Esto es importante, ¿no? ¿Quién documenta? Digamos que no hay una fórmula clara y se puede explorar y experimentar distintas, ¿no? Se pueden desde pensar en la documentación como algo que es una función de los mediadores y de las mediadoras. También se puede entender la documentación como una cuestión que debe de hacer el propio grupo o equipo que está prototipando, ¿no? Darle autonomía para que documenten ellos y, a lo mejor, apoyarlos desde la mediación o desde la coordinación o crear una figura que sea la figura del documentador. Entonces, esta figura del documentador sería quien puede ser uno por equipo o pueden ser varios, ¿no? O, perdón, o puede ser uno en concreto que vaya apoyando y que vaya ayudando en la documentación de los equipos. Es importante, sobre todo, tener en cuenta la documentación que debe de ser un proceso. Es decir, la documentación no es algo que hacemos al final, no es el papel de regalo con el que envolvemos el prototipo. La documentación tiene que ser una cuestión procesual, tiene que darse a lo largo de todo el taller de prototipado, de tal forma que los equipos no se olviden de lo que ha estado ocurriendo, de tal forma que pueda día tras día haber un seguimiento de lo que está pasando en el taller de prototipado. Además, es algo que la documentación sirve muy bien para detonar conversaciones y detonar de un día a otro lo que ha ocurrido, ¿no? La documentación se puede destinar un tiempo concreto para ello al final de las sesiones de cada día, de tal forma que podamos hacer un trabajo de recoger todo lo que ha ocurrido a lo largo del día o se puede hacer también al principio del día, ¿no? Destinar media hora, 20 minutos cada día al principio para qué es lo que ha ocurrido el día anterior y qué es lo que queremos que pase este día. Es importante, de verdad, no me voy a cansar de decirlo en ningún momento, es muy importante que la documentación se entienda como un proceso y que se entienda como algo que va acompañando a lo largo del desarrollo del prototipo. Eso no quiere decir que al final del laboratorio se pueda dedicar un momento en el que los equipos organizen y terminen esta documentación. De hecho, la documentación puede encontrarse en un momento determinado que es la forma más ideal, ¿no? De presentar los prototipos al público, ¿no? En la sesión final de proyectos en el que se enseñan en todos los proyectos al público. Entonces, una forma muy interesante de presentar los resultados del prototipo es a través de la propia documentación que hemos ido llevando a lo largo de todo el proceso. Bien, para terminar solamente quería comentaros que hay una serie de herramientas que podéis utilizar. Toda esta idea de la documentación que yo os estoy transmitiendo en este vídeo tiene que ver, o lo hemos sistematizado en un proyecto que se llama DocArt, que es precisamente una herramienta y una metodología que sirve a los equipos para documentar prototipos en laboratorios ciudadanos. Os he dejado los enlaces y la explicación de en qué consiste DocArt para que lo podáis ver y podáis utilizarlo si queréis. Luego también tenemos el DocSpace. El DocSpace es una forma de escenografiar la documentación dentro del propio laboratorio ciudadano, donde los equipos pueden ir reuniendo toda su documentación y pegándola, por ejemplo, en las paredes del laboratorio o dedicar una habitación concreta dentro del laboratorio en el que los equipos pueden ir colocando y pueden ir guardando toda la documentación que van generando, ya sean imágenes, ya sean mapas, esquemas, cualquier cosa. El poder generar todo esto en una habitación y verlo y poder comunicarlo constantemente a quienes se acercan al laboratorio y al resto de grupos es muy interesante. También os dejo el enlace. Tenemos también los relatogramas. Es una forma muy interesante de documentar que tiene que ver con cómo podemos hacer una narración a través de dibujos. Os dejo el enlace también para que lo podáis ver. Y, por supuesto, la bitácora o el cuaderno de campo, que esto va a servirnos para ir trabajando la documentación diariamente y generar un diario de campo que nos ayude a establecer en qué momento pasó. Es también una herramienta muy interesante. Os dejo todos los enlaces a las distintas herramientas que os estoy proponiendo. Espero que os interese, que podáis documentar y que documentéis lo mejor posible para hacer replicable los prototipos y visibilizar todos los aprendizajes que os llevéis. Gracias y mucha suerte.